Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a mi canal, hoy venimos otra vez con un vídeo del circuito MT de Valencia donde vamos a grabar la marcha de Tuejar, en principio era la penúltima, ahora vuelve a ser la antepenúltima porque ya Tova ya sabéis que se ha atrasado. Tuejar es un pueblecito de la Serranía, la Serranía para mí ha sido siempre muy importante, cuando corríamos ese circuito yo siempre estaba ahí, 2008, 2009, 2010, me encantaba el circuito de la Serranía y Tuejar era una de esas marchas que me ha traído muy buenos recuerdos volver por allí a grabar. Marcha con una subida principal impresionante, media del 10%, 11%, durante 20-25 minutos vamos a estar subiendo 4,5 km, una pasada. Luego ya vamos a enganchar sendas, es un disfrute de marcha, a mí me ha gustado hacerla y sin nada más, vamos a ver el vídeo. Bueno, salimos del pueblo, primer kilómetro por zona asfaltada. Kilómetro tres y medio, comenzamos ya la pista, salimos de zona asfaltada, aunque seguimos en terreno subo-baja, hasta el kilómetro seis no empezará realmente la subida. Estamos ya cerquita del kilómetro seis, ahora empezará la subida que sigue siendo así ancha, subida de vatio-kilo. Bueno, pues ya nos encontramos en el kilómetro seis, comenzamos ya la primera subida. Subida muy constante, entre el 9 y el 11%, todo tierra, pero muy compacta. Pequeño descansillo, a falta de dos kilómetros para coronar. Aquí a beber agüita y a coger un poquito de aire. Comenzamos la zona más dura, a falta de un kilómetro para coronar. Kilómetro nueve y medio, más o menos. 17, 18, nos acercamos al 20% en este último kilómetro. Venga, vamos, 200 metros para coronar. Bueno, kilómetro diez y medio, coronamos. Bueno, resumen de los diez primeros kilómetros. Los primeros seis van a ser terreno favorable, algún sube-baja, pero pista ancha, que se puede dar cera bastante sin ningún problema para superarlo, ninguna senda ni nada. Y luego, a partir del kilómetro seis, nos vamos a encontrar una subida de escándalo, subida de verdad. Vamos a tener que subir cuatro kilómetros y medio, con unos porcentajes bastante empinados. En el kilómetro dos y medio, más o menos, un pequeño descansillo, pero nada, 100 metros y todo el rato, pam, 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 para arriba, para arriba, que va a poner a cada uno en su sitio. Cuidado con el último kilómetro, porque es brutal. No os ceguéis demasiado, poco a poco, porque el último kilómetro, rampas del 17, el 20%, cuando llegamos aquí arriba, llevamos ya 470 metros de desnivel acumulado. Una barbaridad para diez kilómetros, porque se hace todo del kilómetro seis al kilómetro diez. Ya vamos a la primera senda, kilómetro doce, más o menos. Buena pinta, tiene. ¡Gracias! senda chula de curvas, hay que estar espabiladete en las curvas vale aquí en este kilómetro 12 y medio tuvimos un problema la senda se parte en dos ahora mismo no estaba marcada cuando hice el track y en vez de tirar a la derecha no me fijé en el galmín porque parecía que la senda lo que te marcaba era seguir recto y yo seguir recto que pasa que si tenías que haber tirado a la derecha y perdí un bucle de 12 kilómetros que como ya bajé la senda entera ya no fue posible volver a llegar hasta ese hasta esa zona para hacer el bucle ese de 12 kilómetros que vuelve a enganchar otra vez arriba de la subida que habíamos terminado en el kilómetro 10 de ahí ya otra vez el mismo recorrido hasta este punto no ha podido grabar esos 12 kilómetros pero creo que con lo que hemos grabado nos podemos hacer una idea de cómo está el terreno qué tipo de sendas son y creo que este vídeo os va a poder servir de ayuda de cara al domingo después de este inciso os dejo ya viendo los últimos 10 kilómetros de carrera del 25 al 35 una senda súper limpia no 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 Senda con curvas, algunas de ellas bastante cerradas, con piedra, que lo que hay que hacer es no dejar que la bici se freie del todo, para así de esa manera no salir por delante el manillar, deja que la bici corra. ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Qué bajada! ¡Vaya tela! Prácticamente tres kilómetros de senda, espectacular, hacía tiempo que no hacía una senda como esta, muy muy chula. ¡Vaya! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! Música Música Bueno, pues de kilómetro 12 y medio hasta kilómetro 23 poco os puedo hablar porque no lo hice. Me han comentado que vamos encadenando sendas, alguna senda para arriba importante, ahí en esos kilómetros del 12 y medio al 23 vamos a acumular otros 300 metros de desnivel, después desde el kilómetro 25 que es donde se vuelve a enganchar en esa senda, hasta Meta ya prácticamente no acumulamos nada de desnivel, va a ser todo terreno favorable. Me fui de allí con sabor a gris dulce ya que no pude ver todo el recorrido pero sí que nos hacemos una idea de lo que nos vamos a encontrar el domingo. Espero que lo disfrutemos mucho, intentaré estar allí con vosotros, un abrazo y nos vemos el domingo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!